Vemos imágenes publicadas por las autoridades ucranianas, que nos permiten ver el momento preciso en el que explotaron una serie de explosiones, precisamente en Odessa, en Ucrania. Esto ocurrió ayer lunes 29 de abril, mientras los ataques con misiles rusos golpeaban la ciudad portuaria. El ataque con misiles contra una institución educativa en un popular parque costero mató al menos a 5 personas e hirió a 32, según informaron funcionarios locales. La emisora pública Sustline dijo que el presidente de la academia, un destacado ex miembro del Parlamento, Sherry Kivalov, estaba entre los heridos. Odessa fue un objetivo frecuente de ataques rusos con misiles y drones, en particular la infraestructura portuaria. Andri Kostin, fiscal general, señala que durante el ataque de este lunes a Odessa, los rusos utilizaron un misil balístico Iskander con una ojiva de racimo. ¡Gracias!